esta es la calle río amazonas estamos por por tigueras vamos a dar vuelta a la izquierda en esta calle es calle montestauro huelen feo los trenajes muy muy feo por aquí calle montestauro montes quibrales son baleares y y y y y Aquí cruza la cañón del Colorado Aquí cruza la cañón del Colorado Vamos a dar vuelta a la izquierda En esta que es calle Castilla Y vamos a buscar la tierra de fuego Vamos a buscar la tierra de fuego Vamos a buscar la tierra de fuego Esta es la tierra de fuego Vamos a dar vuelta a la derecha Esta es la calle Lago Iguazú Vamos a buscar la tierra de fuego Vamos a dar vuelta a la derecha En esta calle que se llama calle Jamaica Todavía estamos en la Casa Blanca Vamos a dar vuelta a la derecha Vamos a dar vuelta a la derecha Aquí estamos a un costado de la laguna de Casablanca Ahorita es de noche Casi no se nota Pero aquí está la laguna de Casablanca Juegos por todos lados Juegos por todos lados Juegos por todos lados Hay buen ambiente ahorita por aquí Y juegos mecánicos Lo bueno es que vamos a pasar rápido No estamos tan lentos Seguimos frente a la laguna de Casablanca Todavía no hemos pasado este lugar Aquí a la derecha la estamos viendo La derecha 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 Aquí sale la calle principal Esta se llama la calle principal Estamos en el área de nuestro compañero Vicente Antonio Vamos a dar vuelta a la izquierda En la siguiente calle Es la calle central Esta que está por aquí Vamos a dar con cuidado Para que solo nos podamos llevar Un motociclista Esta calle es la mejor opción Porque hay poquitos vehículos Porque hay poquitos vehículos La derecha Bueno, ahorita la derecha Vamos a dar conta Mostra sería horizontal La derecha ... Estamos por los constituyentes Vamos a ver Abajo de la plaza cristal Unas ocho cuadras Unas ocho cuadras Aquí vamos a dar vuelta a la izquierda En la calle Leyes de Reforma A la derecha está la entrada a la Colonia Vanguardia Revolucionaria Que también está aquí a la derecha Se entra por aquí A la derecha Y también por aquí La siguiente cuadra a la derecha Por aquí Por aquí Aquí cruza la avenida de la república Por aquí La calle de la maestra Acela Aquí tenemos que dar vuelta a la derecha No se puede Hacia el frente Esta es la calle de Pablo Frutis También esta calle Solo llegamos hasta calle Tapachula Y tenemos que dar vuelta a la izquierda Porque cambia sentido Solamente está permitido El tráfico en sentido Doble para las personas Que viven por aquí O que trabajan por aquí Pero de manera normal No podemos salir hacia Lázaro Cárdenas Tenemos que dar vuelta Obligatorio a la izquierda Y aquí a la izquierda Está la calle de Alexander Esta es la calle de Tapachula ¡Suscríbete al país! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? Esta es la calle Araucarias, el área de Selinmecafe. El área de Selinmecafe de Albuquerque Ahora vamos a dar vuelta a la derecha En la avenida de los Fresnos Paseo de los Fresnos Es esta que está aquí a la derecha Llegando a las ánimas Y ahora nos vamos a despedir el recorrido Compañeros, compañeras y apreciables visitas De este su canal Jalapa Día con Día Así que aprovechamos para despedirnos No sin antes agradecerles Por habernos acompañado a por lo de la 4x4 Recorriendo las calles y avenidas de nuestra ciudad Esperamos que el recorrido haya sido de su agrado Y nos vemos en el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!